Hola Luis, es un placer entrevistarte al respecto de tu nueva publicación sobre dietas territoriales saludables y sostenibles. Muchas gracias Margarita, para mí también es un placer y estoy encantado de compartir ese conocimiento que hemos publicado. Muy bien, uno de los mayores desafíos de nuestro tiempo es la denustrición en todas sus formas, carencias de micronutrientes, sobrepeso y obesidad, las dietas poco saludables encabezan la lista de los principales factores de riesgo de la carga mundial de morbilidad y también está la degradación de los recursos naturales y el medio ambiente. Tú has investigado en esta área, ¿puedes hablarnos un poco más de esta situación? Sí, desde el punto de vista epidemiológico, tanto la malnutrición por defecto como la obesidad son dos problemas de salud muy frecuentes en todas las áreas del mundo, pero probablemente lo más reciente que se puede destacar es que la obesidad ya en todas las áreas geográficas se presenta con mayor prevalencia que la malnutrición. Además, y este artículo ha sido el fruto de una discusión o de una consulta que organizó la Organización Mundial de la Salud y la FAO en julio de 2019, se ha visto que algunos patrones de alimentación como la dieta mediterránea o la nueva dieta nórdica son buenas o mejores para la salud que otras y además tienen un impacto ambiental limitado. Pero hay diferencias entre ambas. En concreto, la dieta mediterránea es la dieta tradicional que se describió en la isla de Creta en Grecia en los años 1960 y, sin embargo, la nueva dieta nórdica ha sido elaborada recientemente por científicos y otras personas interesadas en el tema de la nutrición para precisamente buscar el efecto saludable más positivo dentro de las tradiciones culturales que se tienen en esos países. Muy bien. Y a nivel mundial, la producción de alimentos representa el uso del 48% y el 70% de los recursos de tierra y agua dulce respectivamente. Y la investigación muestra que los diferentes tipos de dietas contribuyen de manera diferente a las emisiones de gases de efecto invernadero. En tu artículo, la dieta mediterránea y la nueva dieta nórdica, las denominadas dietas territoriales son cada vez más interesantes para este papel catalizador, especialmente en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Puedes hablarnos un poco más sobre estas dietas? Sí. Bueno, ambas dietas se basan sobre todo en el consumo elevado de alimentos de origen vegetal y un menor consumo de alimentos de origen animal. Como decía antes, la dieta mediterránea es tradicional en los países mediterráneos y la dieta nórdica es más reciente. Sin embargo, yo creo que debemos considerar que todas las dietas tradicionales en general están basadas en alimentos de origen vegetal. Si pensamos, por ejemplo, en la dieta en China o en Japón o en Brasil, pues la base de la alimentación de la mayoría de la población son alimentos de origen vegetal con una parte más pequeña de alimentos de origen animal. Es decir, que seguramente lo que deberíamos recomendar es en cada zona geográfica la dieta tradicional potencialmente mejorada y, en todo caso, con un consumo limitado de alimentos de origen animal. Perfecto. Y la relación entre las dietas y la sostenibilidad se remonta a finales de la década de los 80, cuando se planteó la necesidad de considerar las preocupaciones ambientales y la protección de los recursos naturales en las pautas dietéticas. ¿Cómo ha evolucionado esta relación en los últimos años, Luis? Bueno, yo creo que, sobre todo, tanto los científicos como la población en general, somos cada vez más conscientes de que el consumo de unos alimentos u otros tiene impacto para la salud de las personas, por un lado, y también para la salud del planeta, mayor o menor impacto ambiental. Es verdad que también se ha investigado y, sobre todo, recientemente, se está investigando mucho, por supuesto, sobre el efecto para la salud de los distintos patrones dietéticos. Eso lo conocemos mejor, pero más recientemente, como decía, sobre el impacto ambiental. Y, en este sentido, pues los alimentos de origen animal, especialmente la carne y la carne procesada, pues son los alimentos que tienen mayor impacto ambiental. Muy bien. Y habría que limitar su consumo, por donde. Desde luego, sí. La adherencia a la dieta mediterránea está disminuyendo en la región mediterránea. ¿Por qué crees que esto ocurre? Bueno, en los años 1960, pues era más fácil, probablemente, o más difícil salirse de la dieta mediterránea porque los productos en los países del Mediterráneo eran más locales y era lo que teníamos, sobre todo, disponible. Pero, sobre todo, a partir de esos años hay más disponibilidad de alimentos elaborados, procesados y en los cuales, en muchas ocasiones, pues son ricos en energía, en calorías, en grasa saturada, en sal, en azúcar añadido. Y todo esto, pues, lógicamente, los hace, en general, muy apetecibles al paladar y, además, suelen ser muy baratos. Con lo cual, sobre todo, las familias de bajo nivel socioeconómico, pues tienen facilidad para consumir estos alimentos que son energéticos, son saciantes y, además, pues son agradables de consumir. Ese, probablemente, es el principal motivo. ¿Cuál sería tu recomendación para una mejor adherencia a estas dietas territoriales? Bueno, yo creo que, por lo menos en los países mediterráneos y también en otros, el acceso a los alimentos locales, que son la base de la alimentación, es fácil. Y, además de eso, pues hay otros alimentos que son más estacionales y que también están disponibles. Entonces, yo creo que, por distintas razones, en cada zona geográfica, pues nos hemos alejado de eso. Yo creo que sería importante cada vez hacer más educación nutricional en los distintos contextos para que la gente sepa que esas bases tradicionales de la alimentación, pues son lo ideal. Que, además, están basadas, en general, en alimentos de origen vegetal. Estoy pensando ahora, por ejemplo, en algunas zonas de América, pues es el maíz, ¿no? Distintas preparaciones. El arroz, tanto en América como en Asia. Son alimentos que deben ser y seguir siendo la base de la alimentación de la población. Muy bien. ¿Y cuál sería tu recomendación para una mejor adherencia a estas dietas territoriales? Bueno, yo creo que lo ideal es educar a la población, a las familias, para que sean conscientes de que estos alimentos que se han consumido durante muchos siglos, sus antepasados, pues que son los mejores y que deben seguir haciéndolo así. Y probablemente limitar simplemente la cantidad de alimentos de origen animal que habría que insistir también en que son necesarios. O sea, si queremos garantizar el consumo de vitaminas y minerales, por ejemplo, especialmente la vitamina B12 y el ácido fólico, pues es necesario en general el consumo de carne, por ejemplo. Muy bien. Y Luis, ¿cuál es el vínculo entre las dietas téditos reales y las dietas flexitarianas? Bueno, yo creo que, por supuesto, el término de dietas flexitarianas es algo muy reciente, pero de hecho, pues las dietas tradicionales y tanto la dieta mediterránea como la nueva dieta nórdica, pues serían dietas flexitarianas. Pero yo personalmente prefiero llamarlas por su nombre de verdad, entre comillas, que no aplicarles el término flexitariano. Porque además eso tiene riesgos, ¿no? Tiene riesgos porque puede inducirnos a, si lo usamos mal, pues tal vez a irnos demasiado por el lado vegetariano o incluso vegano. ¿No? Incluso, pues por algunas industrias alimentarias usarlo para vender alimentos que les interese vender, que a lo mejor son menos saludables de los originales. Sí, desde luego. Y ya para terminar, ¿cuáles son los mensajes claves del artículo? Quiero decir, ¿qué se debe y qué no se debe hacer en un enfoque práctico para dietistas, políticos, etcétera? Bueno, yo creo que ya lo he dicho y no está de más insistir que lo ideal es basarnos en la dieta tradicional de cada territorio. Por eso se llaman dietas territoriales. Entonces yo creo que tenemos la suerte, los que vivimos en España, por ejemplo, que la dieta mediterránea es una de las mejores y se recomienda. Y se han hecho muchísimos estudios. No se sabe qué consiste, se saben sus efectos para la salud. En otros territorios probablemente ocurra lo mismo. Lo que pasa es que no se ha estudiado lo suficiente. Entonces yo animo a las personas en otras áreas del mundo que también hagan estudios que muestren que esos patrones de alimentación tradicionales son buenos para la salud y además coincide que en general pues limitan o lo más tradicional es limitar un consumo de alimentos de origen animal elevado. Pues muchísimas gracias por tu participación. Muchas gracias, Margarita.